Música El menú pur lo hay de 5 viales y de 10 viales El de 10 viales vienen 10 frasquitos con una pastilla cada uno que es la medicación y 10 ampollas de disolvente Aquí hay 5 y vendrían otras 5 Y luego hay menú pur de 5 viales que vendrían 5 frasquitos con la medicación y 5 ampollas que es el disolvente Para administrarlo necesitamos una jeringa de 1 o 2 mililitros Una aguja intramuscular Y una aguja subcutánea Entonces voy a explicaros ahora como se hace la medición Cogeríamos jeringa Y aguja intramuscular Y ahora cogeríamos una ampolla de disolvente Y la medicación Con la pastilla Entonces romperíamos la ampolla Siempre es mejor coger una gasita o un pañuelo Porque al romper la ampolla Pues a veces se rompen cristalitos y se puede cortar Entonces romperíamos Y con la aguja intramuscular Recogeríamos todo el líquido Una vez que tenemos aquí el líquido Cogeríamos el menopú Quitaríamos la tapa azul Introduciríamos el líquido En el menopú Enseguida veréis que al meter una boquita ya se disuelve Agitaríamos un poquito Y recogeríamos todo el líquido Y una vez que lo tenemos ya aquí Quitamos el poquito aire que a veces hay en la jeringa Y cambiaríamos esta aguja Por la subcutánea Y ya estaría el medicamento listo para pincharse La forma de administración Pues es como todas las inyecciones subcutáneas Cogeríamos un michelin Clavaríamos la aguja Y simplemente apretaríamos todo Apretaríamos aquí el héroe Hasta que la jeringa se quede Sin nada de líquido Sacaríamos Y ya estaría puesto el menopú 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 Y ya estaría puesto el menopú